¡Aplausos! Dirán que los piñones que no conocen, el paisano nuestro le dicen griegos, es el maná el maestro Gindio, puesto que de esa saca hasta 36 sus productos. Pero hay un hombre especial, alguien solitario, que vive del piñón, y yo lo conocí, lo conocí. Era una oportunidad que andaba por ahí, como de costumbre, me topé con este señor, este señor del piñón. Me contó qué hacía con su carguera enchiguada llevando piñones hacia Luminex para cambiar. Y es que veo entonces un tema que no es tan difícil darse cuenta, y tan fácil es. El tema se llama piñonero. Piñonero, de Boquehue, vengo al pueblo, cuantas leguas a llenar, a Luminex. Con mi carga, que no es mucha y vale poco, piñonero de la tierra del Pequehue, en Chihuahua, en Chihuahua, mi carguera cerró abajo. Yo y no cuantas, tranco, 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 y de Alper. Por un tamaño y al pasar, y ninguna pilcha. Por seguir, gastando vida, por durar, en el hueco de un pegue, dice mi roca. Que en invierno, sin auroras, nieva allá. Y pretendo con tu sabria aunar mi sangre. Que en el fruto piñonero regresar. ¿Quieres que cantemos todo esto? Cuando el lago no me vea por la senda. Cuando el lago no me vea por la senda. Cuando nunca más me llegue a Luminex. Cuando nunca más me llegue a Luminex. Yo estaré cerca de Dios en el Pellamex. Yo estaré cerca de Dios en el Pellamex. Por el vientre de mi boca subiré. Por el vientre de mi boca subiré. Miña, fruto de otoño. Miña, fruto de otoño. Miña, fruto de otoño. Miña, y distinto me llevó a vivir de ti. Volviendo con tu sueño de madera Al mundo que quisiera para mí Guárdame en el descoldo de tus hilos Yo sé que he muerto allí No hay demoní Piñonero de moquebué Vengo al hué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!